empezamos a abrir un poco que lo vean mira así de primera es un póster con muchas letras quiero que sea más visual entonces las letras para el documento de texto aquí cuantos más dibujos y más cosas pongáis de ese tipo mejor exactamente sí exacto es que intentéis que sea lo más esquemático posible objetivos motores mejorar tal y cual sin embargo no veo por ejemplo los objetivos de consecución y los objetivos meta estará explicado ahí pero no lo veo señalado con lo cual eso lo que sí está bien puesto es el tiempo el tiempo me parece bien vaya está bien puesto en un solo cuadro pero habéis puesto el mismo tiempo de actividad motriz al tiempo dentro de objetivos no creo que se pueda dar así entonces eso tenéis que cambiarlo no está mal está bien como he hecho los dibujos pero veo poco movimiento o sea no entiendo es que demasiado poco movimiento y ahí lo que parecen son lanzamientos no lo entiendo sabes por qué eso esa flecha así son lanzamientos entonces no sé bueno otra cosa haber utilizado colores claros y oscuros hubiese sido un poquillo mejor en los jugadores pero bueno dentro que cabe está aceptable habéis puesto ahí algunas cosas pero vale lo de carga mental lo veo muy complicado poner ahí yo diré como 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 gasto energético eso tendría que haber puesto otra cosa cognitivo hay otros símbolos otras cosas y ahí es que es demasiado texto eso lo veis dice tengo que leer mucho tenéis que poner lo que sería muy claro con gráficos vale bueno tiene que mejorar un poquillo pero parece aceptable sobre todo queda mucho mejor el lado derecho y venga vamos a empezar a explicarlo y vamos bueno pues nuestro juego se llama infantería y hay una mezcla entre que es más el pie quieto y el comecoco que todos habréis jugado alguna vez y básicamente el juego se trata de que un equipo bueno unos cuantos tienen balón y otros no empezamos por ahí y a la señal acústica uno o sea primero os tenéis que mover por las líneas del campo luego os vamos a explicar una zona delimitada donde es lo que se dice casa y la aprovechamos y la levantamos el círculo central y el otro área y ya está que cuando nosotros tenemos una señal acústica uno tiene que tirar a lanzar desde el sitio donde está y darle al que tiene más cerca y ya conforme vayan pasando las fases vamos a ir explicando las diferentes variantes vamos a tener tres fases vamos a empezar por esta que es la primera y después damos los digamos los accesos claves de las dos siguientes fases vale la primera lo que ha dicho nos vamos a dividir principalmente en dos equipos así que por ejemplo con edificas y corazones y nada un equipo contra otro no le vaya a ir a lanzar la pelota a uno que tenga pelota porque tenemos este mismo equipo importante no se puede lanzar la pelota a menos de dos metros o sea que quiere decir que tenga cuidado sobre todo por seguridad y a poder ser de cabeza para abajo por favor y aquí nunca tirar eh nunca tirar aquí parece de broma pero es que esta mañana lo he explicado y lo primero había ya uno allí y otro aquí de atrás escondiéndose pero es que había uno del grupo que se había puesto aquí que le he dicho no ponte ahí que ya verás como vienen tomas estaba aquí diciendo pero que hacéis aquí era incomprensible por cierto las delimitaciones es el campo de balón mano que aunque haya líneas por fuera intentamos no utilizarlas si lo utilizáis no pasa nada pero preferiblemente dentro del campo de balón mano por cierto sí la naranja sí por cierto también comentar que si por ejemplo algún equipo intenta hacer trampas eso está penalizado vale de forma que cada equipo tiene tres rondas con pelotas si el equipo contrario hace trampa se suma una ronda más o sea tiene cuatro oportunidades si es al contrario si los que tienen pelotas son los que están haciendo trampa la primera vez se les resta una ronda consecutivamente si lo hacéis más de una vez lo que pasa es que directamente hay un cambio y pasan a tener pelotas los que no tenían ok vámonos chicos uno de los grupos a mi izquierda y otro a mi derecha también tenemos la sepa por cierto vamos 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 y vamos vamos ¡Gracias por ver el video! 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 La quina, si. Están bien ahí, para la espalda, Loto. ¿Hay que ver para el lado? ¿Está bien? ¡Eh! La quina ahí. ¿Está bueno? ¿Qué pasa, Loto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuántos son? 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 5, 4, 5, 6, 8, 10. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. Va dos minutos, cuando mates el chulo, más rápido. Lo mismo que pasan, si te matas, te llevas saltando el suelo. ¿Vale? Si te matas... primero vamos a dar a los que tienen pelotas no pueden correr por la balanza eso es sanción y los que tienen pelotas tienen que correr por las líneas excepto cuando yo pique que pueden correr por donde quieran ¿vale? no, no, no un momento un momento la diferencia es que cuando te maten el que ha sentado sus compañeros de historia de San Juan la forma de San Juan es que cuando yo pique el que está en el mercado de la pelota pesando en el colegio en contra del que necesito podría haber que escribir el que está en el colegio de San Juan ¿y si le detenía el que está en el colegio de San Juan? si al final del que es el que está en el colegio a otra vez de la vez tendrías que hablar con su intercambio la gente tiene que hacer cinco, cuatro, cuatro puede salir el señor hijo cinco, cuatro, tres ¿no lo voy a hacer? ¿no es un colegio? no es un colegio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven el equipo de la Reina, que hubo! ¡Antonio, un poquito más fuerte! ¡Anda! ¡No sé! Los que no quieren pelota no pueden disparar en toda la rosa. Los que no quieren pelota no pueden disparar en toda la rosa. 1, 4, 3, 2, 1... para ganar para ganar para ganar para ganar y no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gana el equipo con pelotas! ¡Gracias! ¡Gracias a las pelotas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!